Panini presenta su nueva colección oficial de DC Comics, primer número Batman. Colecciona las figuras de todos los superhéroes y villanos hechos de resina metálica y pintados a mano. Captura el espíritu de los icónicos personajes con cada fascículo exclusivo. Ya disponible en puestos de periódico, locales cerrados o suscríbete en paninicoleccion.com.mx o al 56287717.